opinión acerca de esto que también me parece casi casi de no creerse las declaraciones de Lili Telles. Lili Telles, la senadora que llegó por Morena, que se cambió al PAN y que ahora no es todóloga, lo mismo opina de vacunas anti-COVID. Bueno, salió a querer disculparse por lo de Vox, pero aprovecha para tiznar al presidente. Dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpas. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas. En una, la fotografía con Abascal y la otra, la fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Totalmente desquiciada Lili Telles. A ver, yo aquí lo que veo, este, en las, en las dos fotos, veo un solo error y es de la foto de la persona que tiene el perfil. O sea, ella dice que tomó dos decisiones malas, pero en realidad ella ha sido la que ha estado mal en donde ha ido. O sea, es ella el problema. O sea, es como estas personas que han tenido muchas parejas y dicen que no, no entienden el amor porque a cada rato las dejan solas. Pues es que a lo mejor el problema no son los demás, ¿no? A lo mejor el problema eres tú. Yo creo que es lo que pasa con Lili Telles. Este intento de deslinde que además lo hace pésimo. O sea, yo creo que, ¿cómo te deslindas si estás hasta en la foto, no? O sea, y además en esa foto. Esa es la diferencia, esa es la diferencia entre políticos respetables y políticos deleznables. Así es. Así es. Porque un político cuando se equivoca sale con valentía, con pantalones a asumir la responsabilidad. Pero esto es una locura. No, aquí le está echando, aquí le está echando la culpa a los dos, menos a ella, ¿no? O sea, fue a AMLO, fue a Abascal. Yo no fui. O sea, eso es lo que está diciendo. Pero sí fue porque se entró por su propio pie, ¿no? Además, de esa reunión de Vox en el Senado, creo que lo único que no se ha deslindado es el sacerdote que sale en la imagen, que no sé quién es. Porque de ahí ya nadie quiere saber de esa reunión, de esa firma. Ya poco falta para que digan que no es su firma, que es la de otra persona, ¿no? Es que el sacerdote está rezando para que... Les fue a hacer un exorcismo al Senado, pues, para que pudieran entrar ellos. Es la única que se me ocurre. O no sé. O sea, imagínate, es un sacerdote. ¿No será que fue el que le llevó el mensaje de Dios a ya sabes quién? Al tumbaburros. O no sé, digo, si el mensaje se lo llevó el sacerdote, está bien. Pero si de verdad cree que le está hablando Dios, que se atienda, cabrón, me cae. Así es. Oye, querido Tito Zurita, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga? Y yo siempre agradecido por que vengas a repartir repartir tu sarcasmo muy también serranesco aquí en Sin Censura. Este, bueno, ya saben, ahí en Zurita Carpio, en Twitter, ahí es donde me pueden encontrar. Ahí está, miren, en la rubita, ahí está. Ahí es donde pueden ir leyendo los debrades que se me ocurren. Y que además me alimento de todo lo que está en la red, ¿eh? O sea, ese es mi gran secreto. Yo estoy pendiente de todo lo que dicen los demás, de lo que dicen aquí en YouTube, de lo que dicen en Facebook. Es increíble lo que la tecnología nos permite en estos instantes. Y finalmente es lo que hago, ¿no? Lo que la gente está comentando, pues yo lo hago público. Y me gusta, por supuesto, el sarcasmo, como bien dices, que es además una de las mejores maneras para soportar todas las tonterías que nos regala la oposición en México. Porque, pues, como te decía yo, como empezamos, ¿no? Esto de cuadro y mañana, pues no hay que tomarlo más que como una gran diversión, porque nada más para eso sirve ese cuadro. Así que, pues, muchas gracias a los que me siguen y, pues, el apoyo que te dan a todos aquí también. Gracias, Tito. Te mando un abrazo. Estamos al pendiente. Nos vemos pronto. Cuídate. Ya regresaremos en unos minutos también con Rafa.